Esta mañana he jugado al Valdurs. Vamos a jugar un poquito al Minecraft, que quiero hacer una cosa y ya está. He jugado tres horas y pico esta mañana. Ayer jugué siete horas, ocho horas al Valdurs. Llevo treinta y dos horas y no he llegado al acto dos todavía. El Lord of the Fallen me lo pasaré en directo. El Lies of Pi me lo pasaré en directo también. Tengo ganas de jugar Souls-like, la verdad, me apetece. Igual que el Valdurs, me está rascando la parte feliz del cerebro de hacer muchas cosas y hablar con mucha gente y no sé qué, pero mecánicamente es muy simple, no de táctica. O sea, tácticamente tienes que pensar, pero mecánicamente no tienes que hacer nada. Entonces los Souls me hacen felices mecánicamente. El DLC de Cyberpunk lo quiero jugar, sí. Lo jugaré cuando salga, antes me volverá a pasar el juego. Me quiero pasar otra vez el juego entero, vaya. Ah, Blasphemous 2, ya es que lo he dicho. Todo esto lo he dicho veinte veces. Blasphemous 2 lo voy a jugar. El Sea of Stars lo voy a jugar también. El Armored Core lo quiero jugar también.